El tiempo dentro de la planeación estratégica que se hizo hasta el 2020 tiene dos pilares fundamentales. Primero, innovación. Y la segunda, ser imán del mejor talento. Para poder cumplir con ellos, nosotros tenemos que ir más allá. Ese más allá quiere decir que no únicamente tenemos que estar pensando en la remuneración como tal, sino que tenemos que buscar una remuneración emocional. Esa remuneración emocional es muy valiosa para las nuevas generaciones, para la generación Z, incluso para los milenios. Eso quiere decir darles cosas adicionales. ¿Qué mejor que poder trabajar desde casa? ¿Qué mejor que poder ahorrar en tiempo de desplazamiento? Que poderle dedicar, tener una vida mucho más desarrollada hacia la familia, que hacia el trabajo. Tenemos unas herramientas que se llaman Calcular Empresarial y Calcular Telework With. Son herramientas que si ustedes, por ejemplo, están empezando a arrancar con 30 trabajadores, se puede hacer una muestra de cómo están contribuyendo esos 30 trabajadores en cuatro huellas. Entonces vamos a empezar a desarrollar un piloto, un piloto en el que van a estar desarrollando las tres áreas, una parte de contenido, la parte financiera y la parte jurídica. Y a partir de ahí, en el 2017, queremos ser una empresa con muchos teletrabajadores.